Bienvenidas y bienvenidos a todos. Esta noche tenemos el gusto de presentarles a la terapeuta Claudia Flores González. Ella se ha formado en diferentes enfoques de la medicina tradicional, tanto mexicana como alternativa, como el Drain Drop Technique, curso de naturopatía, diplomado en masaje holístico, curso de alineación alfabiótica y diplomado de Temazcal en México. Y se especializa justamente en masaje gota de lluvia o raindrop technique, alineación alfabiótica, masaje holístico y naturopatía. Ella va a estar impartiendo el taller número 24 con el nombre de masaje holístico, trabajando sobre puntos de acupuntura con dígito presión y liberación de emociones. Ella es fundadora de Cali Asomali, terapias alternativas en Ayuquila, El Gruyo, Jalisco. Buenas noches, maestra Claudia. Bienvenida y les deseo a todos que disfruten esta charla. Es el contenido de este taller. Bienvenida, maestra. Buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches. Pues vamos a empezar con esta charla. Es un gusto de estar aquí con ustedes, compartiendo lo poquito que hemos aprendido. Les vamos a compartir todo lo que vamos a ver en este taller. Bienvenidos, pues bienvenidos. Nuestra charla informativa va a ser acerca de lo que es el masaje holístico. Este masaje o este taller lo vamos a impartir en lo que es la ciudad de Dolores Hidalgo, en Guanajuato. Y pues como ya se ha recalcado, van a ser 50 talleres en esta ocasión, en la diegésima novena edición, donde pues van a ver tianguis, curaciones, estar en las reuniones plenarias, barrio. Pues va a estar muy interesante. Yo voy a estar impartiendo este taller que se llama masaje terapéutico. Y es enfocado desde el punto de vista holístico. Holístico es porque viene de varios tipos de masaje. Hacemos una combinación de varias técnicas. Y esto nos ha dado muy buen resultado. De tal forma que pues nos ayuda rápido a sentir una mejoría. Dentro de los temas que vamos a estar impartiendo. Uno de ellos va a ser homotoxicología. Lo que tiene que ver con homotoxicología pues es la forma de cómo nosotros nos estamos intoxicando. Homo es del hombre. Logía, estudio, estudio de las toxinas que nosotros mismos generamos. La mayor parte de estas toxinas las estamos generando por nuestras mismas emociones. Los corajes, tristezas, sustos, preocupaciones. Y todo eso se va a ir almacenando en la parte de nuestro cuello. Lo que le llamamos el estrés. Que todo el mundo andamos de moda con mucho estrés. Entonces vamos a estar viendo cómo se producen estas toxinas. La otra parte es a través de lo que comemos, las radiaciones y otras cosas adicionales. Pero principalmente nos afectamos por nuestras emociones. Vamos a ver también los requisitos y el material para masaje. Desde requisitos, por ejemplo, que vamos a ocupar una cama. Que vamos a ocupar una silla. Porque el masaje que hago, primero nos enfocamos una parte en dar como una especie de masaje de oficina. Que trabajamos lo que es toda esta parte de nuestra cabeza, cuello. Ahí nos enfocamos porque es una de las zonas más importantes que debe de estar descongestionado. Ya que esta parte de nuestro cuello pues lleva la circulación de nuestra sangre a nuestro cerebro. Y cuando no le llega suficiente sangre al cerebro, pues nos ayuda a generar muchas enfermedades no muy agradables. Así es que aparte de la silla, de la cama, pues a veces se requieren desde la sábanas, desde las... todo lo que es el material de blancos para estar teniendo al paciente de una forma cómoda. A el que gusta aceititos, el que requiere aromaterapia, el que requiere de inciensos. Y ahí veríamos todos ese tipo de material. También vamos a ver la forma de cómo protegernos. Porque a veces no nada más es dar el masaje. Porque cuando estamos dando masaje, estamos teniendo contacto con la persona de una forma física. Y esto va a hacer que a veces nosotros absorbamos toda esa energía. Igual como venía el paciente que con un dolor fuerte por acá o en la rodilla, así pudiéramos quedarnos nosotros. Hay personas que al estar dando masaje y quisieran dar otro masaje y se les complica demasiado porque empieza a subirse la presión o se vomitan o... O sea, nos va no muy bien con esta parte. Por eso debemos de tener protección. Y ahí vamos a ver las formas de estarnos protegiendo. Tanto con elementos, desde un ajo, desde una piedra, cuarzos, metales, oro, plata. Ya estaríamos ahí describiendo cada forma de cómo protegernos y en dónde aplicar estas protecciones. También vamos a ver una parte de limpieza física y energética. Porque como constantemente nos estamos recargando con la energía de las demás personas y también nos estamos recargando con enfermedades físicas, entonces necesitamos como terapeuta mínimo cada año hacer un proceso de limpieza. A mí me ha funcionado el de limpieza a través de lo que es una desintoxicación por un ayuno. Ahí les explicaríamos todo el proceso del ayuno. Y si se animan a hacerlo, pues nos ayuda tanto para limpiarnos físicamente como energéticamente. Y pues el hecho de comer un poquito menos o comer frutas y verduras también hace que bajemos un poquito los kilitos que se van subiendo en el transcurso del año. Vamos a ver también lo que son las emociones y las zonas de almacenamiento. Nuestro cuerpo está diseñado tan mágicamente que todas esas emociones se van almacenando en distintas áreas. Diríamos, todo el estrés que se acumula aquí, aquí es la mezcla de todas las emociones. Corajes, tristezas, sustos, preocupaciones, indecisiones. Pero ya cada emoción de aquí las distribuye a sus respectivas bodegas. Por ejemplo, tenemos el canal de vejiga. Ese va en la parte de nuestra pantorrilla. Va por toda la parte de atrás de nuestro cuerpo. Y ahí vamos a almacenar nuestros miedos. Los corajes los almacenamos, por ejemplo, principalmente en los laterales de nuestros pies. Las indecisiones van en las ingles. Toda esa parte de la ingles inflama la parte interna hasta llegar a la parte interna de la rodilla. Y eso nos puede generar muchas enfermedades. Así es que también vamos a estar viendo cada zona de almacenamiento. ¿Qué enfermedades nos pueden ir generando cuando ya se van llenando, diríamos, esas bodegas? Por ejemplo, cuando se llena la bodega de los corajes. Esto nos va a afectar todo lo que tenga que ver con vías biliares. Hígado, páncreas, vesícula. O sea, si vamos a afectarnos bastante de miedos, aparte de que nos dan calambres ahí en esa zona. Esto nos puede generar problemas en vías urinarias. Y estarnos enfermando frecuentemente de mal de orina, incontinencia. O que cada rato vamos al baño a hacer pipí. O entre la noche tenemos que estarnos levantando. O sea, se vería toda esa parte cómo se relaciona. Dónde se almacena y qué enfermedades nos pueden estar padeciendo. Pues si nosotros nos preguntan o si yo les pregunto qué y qué enfermedades tienes. Con eso es suficiente para saber qué emociones les han estado afectando durante toda su vida. Es que es interesante esta parte de aprender a leer nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando vemos una persona que anda así media jorobada. Es porque en la parte de su espalda almacena muchas tristezas. Y es tanto el almacenamiento que se va viendo ahí esa jorobita. Y decimos, híjole, esa persona cuántas tristezas trae. O cuando vemos a una persona con los pies pegando con la rodilla interna. Decimos, híjole, esa persona cuántas indecisiones trae. Entonces, así es una forma de aprender a leer nuestro cuerpo. Y desde que estamos dando el masaje, podemos ir orientando a la persona. De que no solo tenemos que sacar esa toxina almacenada. Sino que también necesita trabajar esa zona raíz. Las emociones. Porque si no, decimos, es como que yo estoy tratando de vaciar la fila. Pero no aprendemos a cerrarle la llave. Entonces, por eso necesitamos ir trabajando a la par. Tanto el masaje como las situaciones. Por lo tanto, la afección. Y a veces, dependiendo de las situaciones, pues recomendamos que vayan con algún psicólogo, algún terapeuta, algún decodificador. Para que puedan ayudar y darle continuidad a esas emociones. Porque si no, van a seguir generando más y más inflamaciones. Y esto se genera en enfermedades. Y a veces les digo, por nosotros no hay problema. Mucho mejor. Más nos visitan. Pero pues la idea es que vayamos entendiendo toda esta parte. Vamos a ver también el tema de anatomía. Ahorita, por ejemplo, hablábamos de la vesícula. A veces dicen, ay, me duele acá en la parte derecha. Aquí junto a las costillas. ¿Qué tenemos aquí? Y a veces, cuando no estamos familiarizados con todos estos órganos, pues ahí andamos buscando con nuestro amigo en Google o andamos preguntando. Pero si ya vamos a trabajar toda esta área del masaje, necesitamos más o menos dominar nuestra anatomía. Y cómo funciona para poder entender mejor a nuestro cuerpo y saber qué es lo que estamos haciendo al momento de estar dando este tipo de masaje. Vamos a trabajar también lo que es reflexología. Tanto de pies y manos. Porque a veces, desde los pies, podemos estar trabajando ciertas zonas de nuestro cuerpo que no los podemos trabajar directamente. Por ejemplo, aquí en la parte de la mano, en estos dedos, aquí se ubican los ojos. Entonces, a veces, cuando una persona, un pacientito, trae problemas en sus ojos, no podemos darle masaje ahí en el ojo. Pero sí lo podemos trabajar desde esta zona. Y si ponemos así, este dedo es el de la parte derecha, el ojo derecho. Y este dedo es el de la izquierda y viceversa también. Entonces, al momento de saber dónde tenemos los puntos reflexológicos, nos va a ayudar también a mejorar o a dar recomendaciones a las personas. Por ejemplo, si yo quiero trabajar mi estómago, voy a apretar aquí en esta zona. Aquí, la mano derecha es intestino delgado y la mano izquierda es intestino grueso. Entonces, si yo traigo problemas con estreñimiento, por ejemplo, voy a apretar aquí. Claro que el estreñimiento también es un problema emocional. Por eso es la importancia de no solo las partes físicas, sino trabajar la parte raíz, que son las emociones. Así es que tanto veríamos un poco de reflexología en manos como en pies. Por ejemplo, desde el pie podemos estar trabajando todo lo que es columna vertebral. En el arco del pie viene o desde ahí podemos trabajar columna vertebral o podemos dar recomendación que el pacientito se vaya dando masaje en esa zona con algún rodillo, con algún madertor terapia para que nos pueda ayudar a ventajar, a mejorar ciertos síntomas o padecimientos. Vamos a ver un poco de alienación alfabiótica. Normalmente, no lo hago yo muy frecuentemente como es la técnica de la cabeza, sino nada más trato de alinear con puras extremidades manos y pies. Si ya con esto no se alinea la persona, entonces sí, ya podemos trabajar lo que es en sí la técnica de alineación alfabiótica. Pero siempre a mí me gusta trabajar siempre primero el cuello, descongestionar y una vez que ya se relaja el cuello, entonces ya podemos hacer los movimientos de a la cabeza. Porque a veces con poquito que volteemos, cuando andamos muy contracturados de esta zona, pues duele bastante. Ahora, si nos hacen el quebrar risa en la cabeza, queda uno viendo estrellitas. Entonces, por eso solamente lo vemos una pasadita de alineación alfabiótica, pero no lo estamos profundizando en este taller. Vamos a ver también los que son puntos de acupuntura, porque la mayoría de este masaje se basa en eso. Trabajamos sobre puntos de acupuntura, pero en vez de aplicar la agujita, hacer la función con la agujita, vamos a hacer la técnica de digitopresión. La agujita estimula a que se vaya desinflamando la zona y se vaya quitando el malestar, pero con lo que es la acupresión, nos ayuda como que le sea fuerza a ir sacando toda esa basurita que se ha ido acumulando en esa zona. Y eso va a hacer que más rápido tengamos mejoría. Más adelante vamos a ir viendo los canales un poquito más detallados. Vamos a ver también lo que son algunos remedios, porque pues a veces hay personas que nos preguntan, oye, si este seguido me inflamo del estómago, ¿qué puedo hacer? Pues ahí les recomendamos, les explicamos cómo funciona su estómago para que lo entiendan mejor. Y uno de los principales problemas de nuestro estómago es que anda muy ácido. Entonces hay que estar tomando cosas alcalinas para poderlo neutralizar. Y adentro de eso está el limón, está el carbonato, que es muy común el limonate. Está el agar-agar, están muchas cosas verdes. De hecho, en internet le ponen alimentos alcalinos. Y eso es una forma fácil de ir ayudando a nuestro estómago. Y así hay pomadas, hay en caso de una fractura que dicen, ah, pues ponte una cataplasma de sacacilco, suelda con suelda. Si más o menos nos aprendemos los remedios que pudiéramos orientarlos, pues sería mucho más fácil de que complementemos. Y más rápido tengamos mejoría con el paciente. Veríamos las técnicas para el masaje. Porque a veces el hecho de estar presionando así como muy directamente con el puro dedo es medio torturante. Este masaje es, diríamos, duele cuando hay toxinas. Cuando ya va desinflamando, pues va dejando de doler cierta zona. Pero si lo hacemos, entre menos área estemos tocando, más torturante va a ser este masaje. Entonces hay que ir viendo la forma de cómo no les duela tanto. Y hay que ir midiendo la fuerza. Porque a veces si presionamos demasiado, duele mucho. Y entonces, pues hay que bajarle un poquito. Y conforme vaya desinflamando la zona, podemos ir llegando más profundo al músculo. Y ya de ahí vamos a ver algunas técnicas de barrido, de abasión de amasamiento. Todo lo que se requiere para ir tratando de limpiar tanto física como energéticamente a las personas. Dentro de los puntos de acupuntura, decíamos que vamos a ver principalmente los que están en la mano. En la mano llevamos seis canales. Por la parte de enfrente, llevamos tres, que es en el dedo gordo, en el dedo chiquito y en el de en medio. Por la parte de aquí de enfrente, llevamos lo que le llamamos canal de corazón, perdón, canal de pulmón. El de corazón es el dedo pequeñito y el de en medio le llamamos canal de pericardio. Hay varios puntos interesantes. Por ejemplo, si trabajamos un problema de taquicardia, riña, infarto, cosas de problemas de nuestro corazón, vamos a pinchar en el dedo de en medio, que es el canal de pericardio o canal de, le llaman maestro de corazón. Y en el dedo chiquito vamos a liberar una gota de sangre de cada zona. Y eso nos ayudaría para parar un infarto, porque a veces nos da pocos minutos para, pues, reaccionar y no adelantarnos. Pero también en ese mismo canal de corazón o de pericardio, podemos trabajar esa parte de nuestro corazón. Cuando sentimos el corazón como que duele, en este tramo podemos estar trabajando nuestro canal de corazón. y eso nos va a ayudar a que se descongestione y sienta una mejoría. Ese mismo canal de pericardio, pero ya en la zona de aquí, aquí, lo que le llamamos el conejo, esta parte, ahí en esta zona se encarga principalmente de lo que es nuestra circulación. Cuando nuestra circulación no está muy bien, esta parte nos va a estar volviendo algo y al momento de presionar nos va a molestar. Y ahí es donde decimos hay que trabajar la parte raíz, porque físicamente podemos tomar infinidad de remedios, hacer ejercicio, pero emocionalmente esta parte, pues, hay que trabajarla, la circulación tiene que ver con la sangre, la sangre tiene que ver con el corazón, el corazón es el que nos da la vida, nos da la felicidad. Y cuando hay problemas con la felicidad, va a haber problemas con la sangre. Por ejemplo, una anemia, una anemia es una debilidad en nuestra sangre y esta se puede generar cuando nuestra felicidad anda muy débil. Entonces tendríamos que trabajar esta zona, canal de pericardio, pero también hay que recomendarle a la persona que trabaje esa parte de su felicidad. Si uno mismo puede ir aprendiendo a ser feliz, perfecto. Y si no, derivamos con alguien que nos pueda ayudar a cambiar ese estado de ánimo. También tenemos lo que es el canal de pulmón. Este también nos puede estar ayudando a descongestionar nuestra espalda, aunque eso lo podemos trabajar directamente porque no hay ningún problema. Y la espalda es una de las zonas que más común vamos acumulando muchos malestares. Por la parte de la atrás de nuestra mano, también tenemos otros tres canales. El dedo gordo está facilito, no lo aprendemos así. El dedo gordo, pues, es el intestino gordo, es el intestino grueso. El dedo chiquito, el delgadito, es el intestino delgado. Y el de en medio se llama triple recalentador. Cuando tenemos problemas con temperatura, porque él se encarga de la temperatura, damos masaje aquí en esta zona y esto nos puede ayudar a mejorar mucho esa parte de nuestra temperatura alta. Si vamos a trabajar intestino grueso, por ejemplo, dijimos que va desde el dedo gordo por la parte de aquí. Y aquí en esta zona, si se tocan, ahí a veces hay ciertas bolitas o ciertas zonas duras. Así como traigan aquí de congestionado, así es como va a andar su intestino medio congestionado, lleno de todo lo que traemos ahí de hace un año. Y el hecho de darnos masaje aquí nos puede ayudar a ablandar un poquito más nuestro estómago, pero pues también se recomienda algún proceso de ayuno, alguna lavativa, alguna curva, porque nuestro estómago es el motor de nuestro cuerpo. Y si el motor no está funcionando muy bien, pues nos va a generar muchas complicaciones. Un colon recargado genera alrededor de unas 40 enfermedades, por eso la importancia de darle mantenimiento. Esos son los canales de nuestra mano. Aquí lo vamos a ver un poquito más específico. Este es el canal de pulmón, que decimos que podemos trabajarlo directamente desde la espalda. Tenemos también lo que es el pericardio. Aquí se muestra con más facilidad por dónde va, que es por la parte media de nuestra mano. Tenemos también el canal de corazón, que decíamos que llega al dedo pequeñito, y viene desde aquí, desde la parte de la axila principalmente. Está el intestino delgado, que va, decíamos, por el dedo chiquito, pero este va por la parte de atrás. Y el intestino grueso, que decíamos, este va acá por este lado. Se nos facilita más decir que llega al dedo gordo para prendernos, pero en realidad va a llegar al dedo que sigue, como se muestra aquí en la imagen. El triple recalentador, decimos que este lo vamos a manejar con problemas de calentura principalmente, o problemas a veces de personas que tienen mucha frialdad de frío, que les dices, ay, es muy friolenta o muy calurosa. Entonces, aquí pudiéramos ayudar a regular un poco su temperatura. También en los pies tenemos los mismos seis canales, pero de distinta forma. El que es el canal de vesícula biliar, vejiga, riñón, hígado, vaso, pánchez y estómago. El canal de estómago, ese va por la parte de enfrente de nuestro pie, como se muestra aquí en la página. Aquí vamos a estar presionando, descongestionando el canal y se va a ir reflejando en nuestro estómago. Es curioso cómo a veces presionamos en ciertas zonas que tienen que ver con este canal. Y luego nos dicen, ay, el estómago lo siento, como que se me está revolviendo o siento algo, alguna reacción. El canal de vesícula es el que decíamos que es la bodega de nuestros corajes y que este zona, cuando se congestiona, pues nos va a afectar vías biliares. Ya hemos comentado, vesícula, hígado, páncreas. Así es que, pues aquí hay que tratar de aprender a no estarnos enojando tanto, aunque en realidad, pues eso es imposible. No enojarnos, no preocuparnos, no entristecernos y diríamos, con eso, listo, ya no nos vamos a enfermar. Pero por algo Dios nos dio las emociones. Por ejemplo, si dijéramos, si en el mundo ya nadie tuviera miedo, a lo mejor diríamos, ya ni existiríamos, porque el miedo es algo que nos ayuda a esa parte de la supervivencia. Entonces, si no tuviéramos miedo, pues sería un caos nuestro mundo. Así es que el punto no es dejar de sentir, sino más bien aprender a sacar. Y en la medida que aprendamos a hacer esto, va a ser mucho más fácil que evitemos estarnos enfermando. Siguiente canal es el canal de vejiga. Es precisamente el que estamos hablando de los miedos. Y casi siempre lo mayor congestionamiento es en la parte de la pantorrilla, aunque también de la parte de la rodilla a la sentadera, también se almacena algo de miedos. Y eso nos puede estar generando en varias ocasiones calambres. Cuando hay personas que tienen calambres, pues es normal porque trae muchos miedos ahí guardaditos. Les hago a veces comparación del calambre como para entender un poco mejor cómo funciona nuestro cuerpo. Por ejemplo, les mencionamos, imaginémonos que tenemos un tubo y adentro de ese tubo le vamos a meter muchos, muchos cablecitos. Esos cablecitos van a estar en constante movimiento, así friccionándose uno con otro. Y el hecho de estarse friccionando por lo apretado y por la fricción, va a llegar el momento en que se va a ir desgastando un plástico con otro y esto nos va a generar un cortocircuito. En la zona donde nos da calambre es algo similar. Si sienten cuando nos da el calambre queda duro toda esa zona. Eso duro es porque ya no le cabe ni una toxina más, está así bien apretado todo el músculo. Y adentro está lleno también de neuronas, que son las que llevan la comunicación a nuestro cerebro. La neurona tiene su cabecita, lo que es el cuerpo que le llamamos axón, como un palito y la cola ramificada. El axón está cubierto de una sustancia que se llama mielina. Esta mielina viene siendo como el plastiquito que lo recubre. Y por tanta fricción que hay ahí, este plastiquito, esta mielina se va desgastando y es cuando pega un axón con otro. Y esto es lo que produce los calambres. Así es que una zona donde hay calambres, hay que dar masaje y ablandar hasta lograr sacar la mayor parte de toxinas que hay ahí acumuladas. Y claro, para que se regenere otra vez esta mielina, necesitamos estar consumiendo cosas con potasio. Por eso es que no recomiendan plata, no nos recomiendan agua isotónica, porque esto nos va a ayudar a complementar. Entonces, una zona donde hay calambres, damos masaje y complementamos con algo de potasio. Así es que hay muchas cosas interesantes, pero lo importante es ir entendiendo a nuestro cuerpo, cómo funciona. Tenemos también canal de hígado, ese lo podemos estar trabajando. En la parte interna llevamos tres canales y casi se confunden cuando no tenemos mucha práctica, que es el canal de hígado, el canal de vaso páncreas y el otro canal que es el de riñón. Este también va por la parte interna. Así es que por la parte externa va uno, por la parte de atrás va el otro, por la parte de enfrente va el otro y los otros tres van por la parte interna, que es el canal de vaso páncreas, que es el otro que también pudiéramos estar trabajando en caso de que tengamos problemas con esta zona. Una vez que terminemos de ver todo esto, que a veces está algo amplio, vamos a hacer unas actividades de repaso. Primero, a veces se identifica las enfermedades. Les voy preguntando alumno por alumno, o les hacemos una actividad de sacar un papelito, por ejemplo, y en ese papelito viene X enfermedad. A ver, esta enfermedad, ¿cómo la tratarías? ¿Dónde darías masaje? ¿Qué le darías de remedio? ¿Qué le darías de explicación? Y esto nos va ayudando a retroalimentarnos con todo el grupo y a que quede más reforzada toda esta información. Como ven aquí en una de las fotos, primero trabajamos lo que es esta parte de aquí, que decíamos que es como una especie de masaje de oficina. El masaje dura una hora, el que nosotros estamos ofreciendo, y casi media hora la enfocamos en esta parte de aquí. Y ya la otra media hora en la parte del resto de nuestro cuerpo. Claro, va a depender de situaciones. Hay personas que me dicen, no, yo ya de aquí ya estoy, me siento muy bien, ya nada más mi problema está en la rodilla, en la espalda, en la X zona. Entonces, pues sí, nos podemos enfocar más a otras áreas. Pero cuando es de inicio, sí siempre hacemos una especie de escaneo y trabajamos todo el cuerpo. Y ya una segunda sesión, sí ya nos enfocamos más exclusivamente a las zonas donde hay molestias. Y como ven ahí en esta foto, lo estamos trabajando con todo y ropa. Porque a veces hay muchas personas mayores que pues nos da pena quitarnos la ropa. Como terapeuta, es más fácil trabajar porque lo que se descambia la persona y se vuelve a cambiar, ahí ya perdimos unos 10, 15 minutos. Y entonces, cuando lo hacemos con todo y ropa, no hay tanto pudor, no hay tanta vergüenza por parte de la persona y es más rápido, no uso aceites. Y eso nos ayuda a que las sábanas no se estén manchando. Y pues a veces agarran un olor medio desagradable. Entonces, me ha resultado muy bien esta forma de dar masaje. Y es que, pues, es lo que estamos recomendando. Igual, cada persona tiene su propia forma y su propio estilo. Así es que, pues, lo pueden ir manejando de acuerdo a su necesidad y su gusto. En el dos decíamos que vamos a aprender a leer los cuerpos, que era lo que decíamos al inicio. Más o menos vamos a ir identificando cuando tenemos las prácticas, les decimos, a ver, esta persona, ¿qué pudiéramos decir de ella? ¿Cuándo está acostada? ¿Está relajada? ¿Si no? ¿Dónde están las principales afecciones? Y eso vamos a ir aprendiendo a leer nuestros cuerpos. Y ya de ahí, pues, vamos a dar el masaje completo con toda la explicación. Porque lo padre también de este masaje es que tenemos mucha comunicación con el paciente. Le estamos explicando el dónde nos duele y por qué para irlo trabajando así, de raíz. Así es que, pues, poco a poquito vamos a ir viendo todo esto. Si nos sobra tiempo, porque a veces, por todo lo que estamos viendo de temas, no alcanzamos a ver esto, pero también pudiéramos estar trabajando lo que es el masajes para liberar emociones, pero que sea automasaje. Que si digo, ay, tengo muchos miedos. Entonces hay que trabajar esa parte de la pantorrilla y les decimos, podemos doblar la rodilla y estar dando masaje o podemos poner una botella, un rodillo. Igual hay masajes para trabajar corajes o más bien ejercicios. Ejercicios que podemos estar trabajando para liberar preocupaciones, tristezas, indecisiones, todo el cansancio crónico. Y es que, pues, es interesante todo esto y más o menos esto es lo que abarca nuestro taller. Está algo amplio de aprenderse todo esto, pero, pues, poco a poco vamos adquiriendo más habilidades. Por nuestra parte es todo. Ahorita, pues, gracias por escucharnos, por darse el tiempo de estar aquí. Y ahorita pasamos a la parte de preguntas. Si hay alguna pregunta que podamos contestarla, estamos a sus órdenes.